Ya estamos de vuelta con mucho más, como siempre, juntos, orquesta en vivo, a flor de cumbia, porque seguimos creciendo, como siempre, compartiendo con la flamante pareja en esta ocasión, en este fin de semana, junto a Freddy y Lourdes, con familiares, con amigos, con vecinos, invitados muy especiales, con toda la gente que hoy se suma, por supuesto, para compartir este hermoso momento en las vidas de Freddy y de Lourdes. Comenzamos este bloque musical y lo hacemos con todo cariño, a flor de cumbia, porque seguimos creciendo. ¡A bailar, a bailar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Epa! Lindoeslacosa.com ¡Todo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A bailar, a bailar! Fuma el barco, fuma el barco, se divisa en alta mar, fuma el barco, fuma el barco, se divisa en alta mar, y se va llevando, uh, mi diosa sin paz, y se va llevando, uh, mi diosa sin paz. ¡Fuma el barco, fuma el barco, fuma el barco, fuma el barco, se introduce en el oceano, y se va llevando, uh, mi recuerdo bravo, y se va llevando, uh, mi recuerdo bravo. ¡Eso! ¡Arriba a todos! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! monthly de... Barco que sale de la maría, deja tristeza y deja pesar, se va llevando las alegrías, y su bandera en el ancho amar. Ae, ee, 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 ee ae Ae, ee, ee, ee Ae, ee, 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 ee ae Ae, ee, ee, ee Como suena Vamos ¡Vamos! Fuma el barco, fuma el barco Hablarte cumbia, hablarte cumbia solando Fuma el barco, fuma el barco A ver si mi amor te llevas primero Fuma el barco, fuma el barco Fuma, fuma, qué bonito Fuma el barco, fuma el barco Y ya lo canta y te lo dice el grito ¡Eh! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Bailando! ¡Gozando! ¡Bailando es la cosa, un poco! ¡Bien! ¡Eso! ¡Primero Bolivia, primero lo nuestro! ¡A flor de cumbia!